Hola 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 cosita linda Como estas? Yo soy Tutu 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 Y bienvenido, bienvenida A otro video de A S M R Oye, oye Oye, me estas poniendo atención Oye, oye, mira mi dedo Síguelo Ok DSMR muy rápido Caotico Y random Así que espero que te guste mucho Y sin mas que decir Vamos a comenzar Vamos a comenzar con unas preguntas Son unas preguntas Ya me escuchas aquí, ok Te estoy diciendo que vamos a comenzar con unas preguntas que son Que son, que son, que son muy sencillas, ok Quiero que tu me respondas con lo primero que se te venga a la cabeza Ok, no te preocupes, vamos a comenzar Lo primero que quiero saber Ok, aquí me voy a acercar, ok Lo primero que quiero saber es tu edad Tu edad ¿Cuántos años tienes? Ajá, lo voy a anotar aquí Dime, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Desculpa, no te... Ey, ey, ey Ponme atención Ey, sigue mi dedo ¿Cuántos años tienes? Ah, ok Fecha, fecha de nacimiento Fecha, fecha, fecha Fecha de nacimiento Signo zodiacal Signo zodiacal Signo zodiacal Ok Muy bien, vas bien Ahora quiero saber Lo que pasa es que quiero saber ¿Cuál es tu estación favorita? Otoño, verano, primavera, invierno ¿Cuál es? Dime, ajá Ok, lo voy a anotar aquí Muy bien, ahora por favor dime ¿No me escuchas? Te estoy diciendo que por favor me digas tú Color, 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 color Favorito, 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 favorito ¿Cuál es? Ajá, creo que lo voy a anotar luego Muy bien Ahora 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 te estoy diciendo que por favor me digas tu canción Tu canción Favorita, favorita, favorita ¿Cuál es? Ok, lo voy a anotar aquí Muy bien, ya tengo todos los datos que necesito Solamente déjame Solamente voy a escribir algunas cuantas cosas por aquí, ok Tú relájate, relájate Voy a escribir cosas en tu carita Déjame escribir cosas en tu carita Déjame escribir cosas en tu carita Ok, vamos a continuar Oye, oye, oye Disculpa, disculpa estás ahí Oye, disculpa, disculpa estás ahí Oye, oye, puedo tener atención Oye, puedo, puedo Puedo Puedo, puedo, puedo Puedo Oye, oye, disculpa Puedo, puedo 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 tener atención, tu atención Oye, oye, oye Oye, oye Enfócate en mí, enfócate en mí Sigue este dedo Sigue este dedo, ok Este ya no, este ya no, sigue este No, este ya no, sigue este dedo Síguelo, síguelo Oye, 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 pero ponme Ponme atención Ponme atención Oye, por favor, ponme Ahora vamos a hacer, vamos a hacer lo que vamos a hacer No me escuchas, no me escuchas, no me escuchas Ay, ya me escuchas, ok Te estoy diciendo que vamos a hacer un juego Voy a mostrarte unas cartas Y tú vas a tratar de recordar Qué miembros de la familia te dije, ok Qué miembros de la familia te dije En qué orden, ok Ponme atención, ponme atención Ey, ey, ey Me estás poniendo atención Ey, ey, ey Solamente, a ver, sigue este dedo Síguelo 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 Síguelo, ok Ahora este Síguelo Ok, ahora elige un dedo Este o este, cuál Ok, sigue el dedo que elegiste Sigue el dedo que elegiste Ok, ahora sigue el dedo que no elegiste Ok, cambia ahora el dedo que elegiste primero Perfecto, vamos a comenzar con el juego Dime qué dice ahí, ok Dime qué dice aquí, ok Dime qué dice aquí, ok Ahora, ey, 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 ey ¿Cuál fue el orden? ¿Cuál fue el orden? ¿Cuál fue la primera carta? ¿Cuál fue la segunda carta? ¿Cuál fue la tercera carta? ¿Cuál dijiste? Ok, de nuevo pon atención, pon atención Vamos ¿Qué dice aquí? Ok ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ahora dime ¿Cuál fue el orden? ¿Cuál fue el orden? ¿Cuál fue el orden? Dímelo, dímelo Ok, ¿qué más? Ok ¿Qué más? Ok, muy bien Atención, pon atención, pon atención Vamos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Que yo ahora dime en qué orden En qué orden, en qué orden, en qué orden Te enseño En qué orden te enseño las cartas Dime, en qué orden, en qué orden En qué orden te enseño las cartas Dímelo Ok, ahora va a ser un poco más Un poco más difícil Un poco más rápido Va a ser un poco más rápido Pero tú puedes, ok Solamente quiero que te Quiero que Hey, sigues, sigues Sigue, sigues, sigues Te dedo, sigues te dedo Ok, ahora sí quiero que te concentres Concéntrate, mí Concéntrate, mí Ok, vamos Una, dos, tres ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Dice aquí Ahora dime, ahora dime En qué orden, en qué orden Te presenten las cartas Oye, no, no, no No, no, no Oye, shh, shh Oye, no, shh, shh No hables, no hables, no hables Ok, ahora sí Pero dime, dime En qué orden te presenten las cartas Hey, hey, shh, 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 shh No hables, no hables, no hables Ok, pero dime, dime Oye, dime, dime Concéntrate, concéntrate Dime en qué orden te presenten las cartas No, no, no No hables, no, no hables Ok, pero dime, dime, dime ¿En qué orden te presentes las cartas? No, 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 no Oye, 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 oye Me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza Pero, pero, ¿podrías esperarme? Podrías esperarme Un momentito Ponme atención, ponme atención Sigue mi dedo, sigue mi dedo, ponme atención Ok, ahora sí, te estaba diciendo Si por favor me podrías permitir unos minutitos Porque tengo una llamada, tengo una llamada Entonces tengo que contestar Tú sabes que tengo que contestar Por lo mientras voy a estar, voy a estar haciéndote cariñitos Con esto en tu carita, con esto en tu carita Tú relájate Relájate, relájate Solamente voy a atender una llamada Ok, hola Ay, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, dime, ¿qué has hecho? En serio, luego dime, ¿qué pasó? No te la creo Pero ellos iban a casar Y luego Ajá En serio ¿Y tú cómo te diste cuenta? Espérame un poquito, ¿ok? No te preocupes Espérame, espérame Ay, por favor, espérame Oye, espérame Espérame, tú también, espérame Oye, déjame atender esta llamada por teléfono Ey, déjame atender esta llamada por teléfono, por favor Ok, tú solo sigue mi dedo Tú solo sigue mi dedo No, ya estoy aquí Sí, ya me dejo seguir en el teléfono Y luego, ¿qué pasó? Tú sigue mi dedo, por favor En serio, y luego Ay, espérame Que no me está poniendo atención Ey, ey, te dije que siguieras mi dedo Ey, te dije que siguieras mi dedo Ok Sí, sigue Sigue mi dedo, por favor En serio, y luego A ver, espérame Vamos a cambiar Ahora este dedo Sigue este dedo, por favor No, ya, no te decía a ti Dime Sigue mi dedo, por favor Síguelo, síguelo, síguelo En serio Necesitas venir a verme Quiero que me cuentes todo ese Por favor, sigue mi dedo Quiero que me cuentes todo ese chisme Sigue mi dedo ¿En qué lugar está derecha o...? No, no te digo a ti ¿En qué lugar está derecha o izquierda? ¿En qué lugar está derecha o izquierda? Y luego Sigue, sigue mi dedo ¿Qué color es este? Ok ¿Y qué color es este? Muy bien Voy a pedirte, voy a pedirte No me escuches Voy a pedirte que escojas uno de estos dos colores ¿Cuál color te gusta más? ¿Este o este? ¿Pero cuál te gusta más? ¿Este o este? No, pero ¿Cuál te gusta más? ¿Este? Dime, dime ¿Cuál te gusta más? ¿Este? Ey, ey, no, no No hables Ey, no, no hables Ok, pero dime Dime rápido para comenzar ¿Qué color te gusta más? ¿Este? No, no, no ¿Por qué estás hablando? Ey, pero ya dime ¿Cuál color te gusta más? ¿Este o este? Ok, sigue el color que más te guste Síguelo Sigue el color que más te guste Ey, Nora El color que no elegiste Síguelo 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 No lo pierdas de vista, por favor Solamente síguelo Síguelo Ey, ey, ey Ey, ¿por qué estás siguiendo? Ey, no, no, no ¿Por qué? Ey, no, no, no ¿Por qué estás siguiendo la luz? ¿Por qué estás siguiendo la luz? No quiero que la sigas Ok, no quiero que la sigas Ey, ey, ¿por qué no estás siguiendo? ¿Por qué no estás siguiendo la luz? Síguela ¿Quién te dijo que no la siguiera? Síguela Síguela Ey, ¿por qué? ¿Por qué estás siguiendo la luz? No, no la sigas No la sigas No la sigas Ok, sí, síguela Ahora sí, síguela Ok, ahora quiero que sigas el color que no elegiste Síguela Síguelo Ahora quiero que me digas cuándo dejes Cuándo dejes de ver la luz ¿O qué? Puedes decirme cuándo dejes de ver la luz, por favor Dime cuándo dejes de ver la luz Ok, otra vez Ok, dime cuándo la dejes de ver 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 Ok Muy bien Ahora quiero que por completo Vacies tu mente Simplemente Vacía tu mente Simplemente Vacía tu mente Simplemente Vacía tu mente Simplemente Escucha mi voz Escucha mi voz Escucha mi voz Solamente En este objeto Observalo Que colores puedes ver Puedes detectar algún color Solamente síguelo 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 Y bueno Bueno Eso fue todo por el video de hoy Y eso fue todo por el video de hoy La verdad que ya extrañaba hacer videos así No sé Los videos en los que hago un montón de cosas Son mis favoritos Y sé que a ti también te gustan mucho Y como a mí me gusta consentirte pues Tú tienes lo que quieres Tú mandas Espero que te haya gustado mucho el video En el mejor de los casos Que te haya ayudado A dormir 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 Descansa cosita linda Yo soy Dudu Y tú Y yo Nos vemos en un próximo 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 video Adiós Te quiero mucho Te quiero que 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 te quiero